19 años cumplidos de casta española criolla. Javiera fue aquella joya que despertó los pedidos entre halagos y cumplidos de un sargento mayor que de España y por honor a Granada fue a llegar. Él venía a colonizar, pero aquí encontró el amor. Hija de don Juan Lendoño y de Bárbara Zapata, creció entre crema y nata siendo el séptimo retoño. Bella como sol de otoño, que tal vez por ser hermana de varones ella gana acercamiento social, pensamiento intelectual y una actitud muy humana. Último hermano de Javiera fue Sancho, el escribano, quien sirvió de firma y mano donde la dama estuviera. A su vez, don Sancho era el papá de María Manuela, quien es la madre que vela por José Antonio Villegas. Y si abejorral te apegas, Javiera es la tía abuela. Para casarse Javiera, a Ignacio se dio una dote. En minas, ganado y lote y pesos que en oro era. En cifra, la plata hoy fuera casi ocho mil millones. Y con estas posesiones, unas tierritas no más. El Valle San Nicolás, el Guarzo y sus rincones. De las más grandes cuadrillas de esclavos que se ocupaba, Javiera interactuaba. Y no es entre comillas. Quiero que me enseñen a bailar con ustedes. Ahí sembró las semillas que hacen germinar sus manos. Y no estaban lejanos regalos de libertad. A ella era realidad que ellos también son humanos. Un año antes de morir, Javiera hace un testamento, movida por el sentimiento que adquirió en su vivir. Haciendo uso de mi plena lucidez y con los presentes como testigos, otorgo la libertad plena a mis esclavos, quienes a mi muerte heredarán mis tierras y el apellido Castañeda. Como personas libres, pido que levanten una capilla en la mina del Guarzo. Y cada año, en el último mes, peregrinen desde el lugar donde estuvieran. Oren por mi alma y la de mi esposo Ignacio, que en paz descanse. Heredaron apellido y tierras para trabajar. Heredaron un cantar, un mirar y un latido. Al fin lo han conseguido. Poder salir de la pena. Con mirada alta y plena, a la libertad se aferra. Y contra el pecho de la tierra, cae rota la cadena. ¡Que viva la familia Castañeda! ¡Que viva! 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 Gracias.